con todo respeto cuando Guzmán Fermi había menos delincuencia porque tenía miedo no diga eso cualquier infeliz que compre un motorcito como se lo están quitando ahora esto está perdido desde la delincuencia eso no se justifica el gobierno lo apoya pero eso no se justifica en ara y en nombre de combatir la delincuencia los actos primitivos y es un acto primitivo no se justifican y el hecho de que tuviera que romper tantas piernas indica que no la delincuencia siguió, esto se debió acabarse no debió haber delincuencia eso es mentira la gente vive con mitos y él fue jefe de la policía y él acabó la delincuencia eso es mentira buena tarde yo tengo un amigo vecino mío aquí estudió con 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 y es un feliz él es mayor de la policía él estuvo en San Francisco allí como teniente sí sí estuvo al lado de este señor él le llama a Fran López él todavía está activo sí sí no no es que no hay forma de justificar Guzmán Fermín si aquí hubiera justicia si aquí hubiera justicia Guzmán Fermín le estuviera respondiendo a este pueblo y tarde o temprano tendrá que responderle porque un asesino ven frío también es un asesino en frío y la delincuencia está demostrada que es un asunto multifactorial que usted tiene que combatirlo no sólo con represión usted tiene que combatirlo disminuyendo la desigualdad social la marginalidad de esos jóvenes que no estudian ni trabajan porque el Estado le da la espalda y lo mantiene en un Estado de hacinamiento y de miseria usted a Manuel matando porque eso ha demostrado que no resuelve nada vamos a estar claros en eso buena tarde y no es que no se combata claro que hay que combatir los delincuentes pero eso se combate con varias políticas públicas dirigidas a disminuir la marginalidad y la exclusión social de esos jóvenes buena tarde bueno entonces tenemos otra llamada buena buenas tardes Omar fue yo de nuevo mira Omar para mí yo soy una humilde persona de un barrio sesenta y pico de años ya tú sabes pero esa no es la forma esa no era la forma es la desigualdad social que lo tiene así estos gobiernos corruptos y bandoleros eso no es matando gente ellos mira ahí en la bomba mataron un muchacho de que confundido esa vez de una familia honorable aquí que el muchacho no era delincuente y seguido le hacía humán fue un expediente un reconocido delincuente que esa familia seguro tú sabes a la que yo me estoy refiriendo una familia honorable y le mandaron su hijo a esa señora que una vez me tocó en el cementerio con ella y lloré con ella al ver lo que le había pasado Guzmán Femín no se justifique este hombre debió de atrás hace treinta años de atrás está bien pero Guzmán Femín tenía el principal delincuente que era un teniente que después llegó a coronel que le decían guancho que le decían guancho el cirujano que lo trajo de Nueva York señores metió en los negocios ilícitos Guzmán Femín no tiene moral Guzmán Femín no tiene moral para nada y no está preso como dije porque este país aquí no hay justicia aquí esto es un desastre sencillamente por eso ay miren señores ustedes creen que esto puede ser causa de vamos a ver esta llamada buena tarde buenas tardes si un placer vamos a dejar a Guzmán Femín aparte nosotros vamos a dejar esa parte pero aquí aquí se necesita mano dura con estos delincuentes porque los delincuentes aquí matan pobres gente inocente para quitarle su dinero para quitarle un salinario entonces a esa gente no lo podemos tratar con besos y abrazos o sea como ellos vienen así que hay que vivir si aquí en este país todos los meses se afectaran 10 o 15 delincuentes de esos vienen matando gente y darle con la misma barra ellos van a respetar tú sabes que es lo que pasa amigo yo te respeto tu concepto el estado le gusta que la gente piense el gobierno el estado que la gente piense que el problema de delincuencia es porque no se actúa duro con ellos para ello entonces quitarse la responsabilidad de que ellos son los culpables de crear una industria de delincuentes porque no va en auxilio de los jóvenes y porque no mantienen la marginalidad y en la exclusión social entonces le hacen ver a la gente y la gente que mayoritariamente es ignorante ah no mira mentira tú matas todos los días 100 delincuentes tú matas todos los días y si tú no resuelves la causa que produce la delincuencia mañana te salen 10 mil mañana te salen 10 mil y tú mataste 100 hoy ¿por qué? porque es un sistema que produce delincuencia porque es excluyente y ahí es que está el error de la gente buena tarde buena tarde buena tarde Omar Peralta ¿cómo le va? bien bien un placer un placer oiga mi amor pero venga carajo quiero que vamos a la basura que nadie dice nada porque si quiero no está recogiendo la basura y ya le está calladito y quiero que vamos a hacer como este el pueblo está podrido por incapaz si hay mucha basura eso es verdad hay mucha basura hay mucha basura bueno ellos ven este programa ellos ven este programa yo creo que ese mensaje le llega ha leído su aquerosidad y salió con transparencia pues vamos a esperar que ellos resuelvan eso porque ciertamente hay mucha basura y Ramón Díaz el eficiente asistente que tiene Sikyo que le llegue ese mensaje porque ciertamente hay mucha basura y bien Ureñita ¿cómo está Ureñita? buena que cuando tú tienes tema cuando tú tienes tema que no se llaman te rompí no pero también hay que darle participación a la gente Ureñita hay que darle participación a la gente porque la gente ok si yo tengo un tema hay momentos que yo les pido de manera consciente que no me llamen en ese momento porque hay un tema que yo no quiero que se me vaya pero también hay que darle participación a la gente porque este programa la gente lo tiene como un desahogo entonces también hay que darle la oportunidad miren esto por ejemplo tenemos por el canal ¿o se fue? ah pues vamos a darle paso a esa llamada buena tarde ¿sí buena? ¿cómo está usted? bien gracias un placer gracias Omar estaba hablando de Pimentel ah Pimentel ¿cómo está Pimentel? Omar mira yo soy oficial de la policía pensionado pero mira bien Omar hay en cavación de Pimentel viene un señor que tiene un colmado en un motocito le quita 9500 pesos le da un cachazo con una pistola ¿tú crees que es posible que esos delincuentes se ponen infeliz de 60 años quitarle 9500 pesos y darle un cachazo en la frente y después otro oficial de la policía también hay pensionado le quita la pistola eso es en cavación en Pimentel entonces los mal hechos no se puede permitir está bien espérate Omar escúchame está bien Omar sí te estoy escuchando que Guillermo Femín fue un hombre está bien que hizo toda disparate pero en realidad los delincuentes hay que darle ejemplo porque mira los de Estados Unidos como están saqueando está bien de que los policías están presos eso no son delincuentes lo que pasa fue lo que le hicieron a uno pero déjeme decirle algo ya está bien teniente ok Domay gracias está bien y le respeto sus criterios miren que lo que pasa Huáscar yo quería bueno déjame dar paso a Huáscar prestarte abogado buena Huáscar buena tarde mira hay que comenzar por lo primero lo primero es que nosotros vivimos bajo un estado delincuente el estado dominicano vive al margen de la ley permanentemente 24 horas 365 días del año un estado delincuente manejado por delincuentes entonces el mal ejemplo comienza en el estado con la corrupción y la impunidad claro claro entonces un estado un sistema que produce pobreza y la pobreza a su vez produce la delincuencia claro claro se produce la delincuencia y después sale a matarlo así después salen a matarlo engañando al pueblo y diciéndole que esa es la solución es que el dinero para resolver el problema de la pobreza y de la delincuencia se lo roba un grupito arriba si Huáscar y oye esto Gonzalo Gonzalo Castillo tú crees que ese hombre debería de ser candidato a la presidencia hombre que debería de estar preso así es Gonzalo Castillo debería estar en la cárcel así es ellos matan ellos matan al delincuente que se roba un celular pero al que se roba un millón y lo exhibe como eso ellos no lo matan no la policía no sale a matar a esos delincuentes a esos delincuentes ellos no lo matan ni la justicia actúa con esos delincuentes pero además para contestarle gracias Huáscar al oficial de Pimentel no no es que uno apoya la delincuencia es todo lo contrario yo vivo aquí criticando diariamente si usted ve este programa lo blandito que es con la delincuencia no nadie está diciendo que que se apoye la delincuencia lo que decimos es que ese método es un método inconstitucional que aplicó Guzmán Fermín de romper piedras y que no solucionó nada eso es lo que decimos no es que no es que vamos a apoyar y que un delincuente le robe a usted y le dé un cachazo no no estamos diciendo eso jamás en la vida estamos diciendo el método y la vida mi querido oficial se toma de resultado ¿cuál ha sido el resultado? que Guzmán Fermín hizo toda esa vaina y ahora es que hay delincuencia y ocultan lo fundamental y mira con que quieren matar a este pueblo